Star Media presenta Alexei Smolka Sasa Chanturia Una idea de Tatiana Nasina Creado por Edward Palmow Dirigida por Dimitri Laktyonov Director de Fotografía, Mikhail Markov Director de Arte, Alexander Yakimov Música de Eugenie Saizep Apártense, apártense Póngase a un lado, a un lado por favor Pare, ¿a dónde va? Me han llamado de la policía Señorita, no puede pasar Por favor, déjenme pasar Kira, ¿es usted? Sí Viene conmigo Viene conmigo Viene conmigo Viene conmigo Viene conmigo A punta de amor Hola, hola, Peter Evgenievich Blasov Alexei Anatolievich Borisov, investigador, siéntese Estas son las cosas de Ana Blasova ¿Cómo pasó esto? Se cayó del tejado Un barrentero la encontró a las 6 de la mañana No habían testigos Todo indica de que fue un suicidio ¿Qué indica eso? Es imposible que se hubiera caído del tejado accidentalmente Hay una verja alta allí Alga tenía algo de dinero, unas cosas de valor con ella Puede que tuviera más dinero consigo No, no creo Por lo tanto, no podía haber sido asesinada ¿Tenía algún enemigo? No, no, ¿qué va? ¿Y usted? Me refiero a unos enemigos de verdad que podrían haber organizado un asesinato ¿Se refiere a mi negocio? No Como puede ver No hay evidencia que apunte a un asesinato Lo único que queda No, no es posible Y vamos a vernos hoy Un momento Esto es lo que Anya me envió ayer Hola hermana Te echo mucho de menos Tengo noticias super buenas ¿Podemos quedar? Me permite Gracias, lo tendré en cuenta Una cosa más Esto fue lo que encontramos en su bolso ¿Qué es eso? Una droga Metanfetamina ¿La consumía? No podemos estar seguros Esperaremos conclusiones de la investigación Pero si encontramos esto en su bolso Creo que es posible Nos podemos ir ¿Sí? Váyanse Y si pasa algo Les informaremos Esta es mi tarjeta Puedo llevarme algunas de las cosas de Anya Lamentablemente no Son evidencias ¿Qué quería llevarse? Esto El muñeco Muchas gracias Adiós Bueno, ¿dónde está el acta? ¿Y aquí? Bueno, esta palabra se escribe con dos N y no con una O Alexei Anatolevich ¿Estamos investigando asesinatos o aprendí en ortografía? La ortografía, bueno La ortografía, por favor recuerde El papeleo es una parte muy importante del trabajo de investigador Y no menciones el muñeco Dios ¿Por qué me estás castigando así? ¿Qué tienes que ver con eso, papá? Sí Le prestaba poca atención Solo pensaba en mi trabajo En el dinero, el dinero, el dinero ¿Y para qué ya lo hizo? Debe haber sido por esa porquería Algo parecía estar muy mal aquí No, todo está claro ya Todavía no ha habido ningún examen Alguien le podría plantar la droga Oh, Dios ¿Qué le diré a su mamá? Ahora están juntas Perdóname, Kira Mi amor, lo siento Me quedaré contigo unos días ¿De acuerdo? Sí, claro Busca todo lo que pueda sobre su papá Sus enemigos Cualquier conflicto Registrado Sus familiares Toda la distribución de la herencia Y cosas así Valdrá cualquier información ¿Entendido? ¿Entendiste, Gena? Alexia Yenatolevich ¿Por qué usted me sigue llamando, Gena? Tengo un hombre Georgiano, antiguo Muy hermoso Papuna Me llamaron en honor a mi abuelo Fue un hombre muy respetuoso Sabía pegarle una mosca Con su revólver antiguo Desde la distancia de 20 pasos Y usted Con todo respeto Hacia su abuelo Y hacia tu revólver antiguo Te seguiré llamando, Gena En primer lugar Porque me acostumbré En segundo Gena viene de la palabra georgiana Genas vale O sea, amigo Blasova era estudiante De la facultad de Derecho Ve allí Y habla con la gente Escándalos Peleas Discusiones Esta es una lista de preguntas Necesito respuestas para la noche Entendido, jefe Mejor que me dé prisa Para no llegar Demasiado tarde Adelante Espera Sí Presta especial atención A su hermana Kira De acuerdo Lo haré Genas vale Entendido A su hermana Kira 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 ¡Suscríbete! Oh, Kira, me han dicho que no vendrías hoy. ¿Cómo que no? Nastya todavía está durmiendo. Pronto se va a levantar antes que yo. Está dibujando en su habitación. ¡Oh, cuánta comida! Estarás pagando tu propio dinero por todo esto. Hoy os prepararé una sopa de pescado y un pastel de crema pastelera de postre. Pero primero tendremos que hacer una inyección. Como tú me digas. ¿Estás triste por algo? No, todo está bien. María Mijailovna, lo siento, pero necesito hacer una llamada. Llama lo que quieras. Sí, Kira Petrovna, le escucho. Dígame, por favor. Hay algunas noticias. Lamentablemente aún no puedo decir de nada, pero estamos trabajando. Ahora mismo voy al centro comercial y para examinar el lugar de su caída. Kira Petrovna, hemos examinado la conclusión del experto médico. Ana estaba drogada. O sea, sí que consumía drogas. Espéreme ahí, ¿de acuerdo? Vengo enseguida. Sí, de acuerdo. Me tengo que ir, María Mijailovna. No te preocupes, lo recogeré todo. Vete. ¿Qué ha pasado? ¿A dónde tienes que ir? Ayer murió mi hermana. Se cayó del techo. Madre mía. Si puedo ayudarte con algo, por favor, no dudes en pedirme ayuda. Gracias. Si llegaremos a encontrar alguna evidencia pronto, tendremos que cerrar el caso. Hoy he pasado por el piso de Anya y he encontrado esto. Pero, Pramida, ¿qué es eso? Es un medicamento muy potente. Pertenece al grupo de antidepresivos de tres ciclos. Es imposible comprarlo en nuestro país. ¿Antidepresivo? Eso solo confirma mi versión de que... Mira, ¿qué está haciendo? ¿Está loca usted? Suélteme. 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 ¿Qué está haciendo? No. ¿Qué está haciendo? Sí, papá. Kira, ¿dónde estás? En casa. O estado en el techo del centro comercial. Escucho, Kira, ¿para qué? El investigador dijo que el caso está cerrado. Deja todo en manos de la policía. Ellos harán su trabajo. Papá, se trata de nuestra Aña. Sí, Kira. Esta es nuestra Aña. Y ahora tú y yo no tenemos a nadie más. Solo que el uno al otro. Te voy a ir a buscar. Te voy a buscar. Te voy a buscar. Si no lo vendes en esta temporada, tendrás que comprarlo tú misma. Buenos días. ¿Han tenido unos vestidos así en la tienda? Sí, pero ya no lo tenemos. Es un vestido muy elegante. Eran muy populares. Nos traen más el lunes. Si quiere, deje el número telefónico y guardaré un vestido para usted. No, no, no lo voy a comprar. De veras. Es un vestido genial. Es un modelo muy bonito. Dígame, por favor. ¿Ha venido esta chica a comprarlo? La recuerdo perfectamente. Es una chica espectacular. Y vino con muy buen estado de humor. Incluso con pruco y ares también. Tiene un gran gusto y un esposo muy guapo. ¿Qué aspecto tenía ese hombre? ¿Era alto, rubio, con pelo corto? O creo que no. ¿Y quién es usted de ella? Ah, ya. Usted era su mujer, no ella. Gracias. Oh, ¿quién es Petrovna? ¿Qué hace por acá? ¿Me está controlando? Yo no. ¿Por qué lo cree? Vine aquí como un comprador, sin más. Estaba comprando un peluche y le vi a usted. Puedo ver que ha comenzado su propia investigación. Es que vi que estaba hablando con el dependiente de la tienda. Porque usted quiere cerrar el caso, ¿no? Sin llevar a cabo una investigación adecuada. Mientras que yo he encontrado un testigo. ¿Y qué ha dicho? Ese día, Anya estuvo en esta tienda. Compró un vestido y un collar. Estaba alegre. Y acompañada por un hombre. Disculpe, quiero. Discúlpeme, ¿qué tiene ahí? He encontrado estas fotos en el portátil de mi hermana. ¿Reconoce el paisaje? Las conozco. Estas fotos son profesionales. Solo que esto es lo que nos ayuda. Verá. Ninguna mujer va a saltar del techo después de haberse comprado un vestido y un collar. De hecho, cualquier mujer puede hacerse 100 o 200 fotos al día, verse por la noche y atrapar a su hombre con una mujer y querer saltar del tejado. De a mí, conozco esos casos. Usted es un verdadero experto de la psicología femenina. ¿Y qué vamos a hacer? Por el momento, hagámoslo así. No hará nada por ahora. Y yo intentaré encontrar el hombre que estaba en el centro comercial con su hermana el día de su muerte. Si llego a saber algo, le llamo. ¿Está bien? ¿Qué era? ¿Por qué no está casada? Tampoco es que haya comprado el peluche para su compañero de trabajo. ¿Para su compañero? Eh, para mi hijo. Ya veo. No, no me he explicado bien. Me divorcié de mi esposa hace cinco años. Me tengo que ir. Espero su llamada. María Mijailovna. María Mijailovna. ¿Quién está rompiendo la puerta? ¿Qué quiere? ¿Que le rompa los dientes o qué? Hola. ¿Qué quiere? He venido a ver a María Mijailovna. ¿Puedo entrar? De ninguna manera. ¿Usted quién es? Soy trabajadora social. Doy clases a Nastia y cuido de María Mijailovna. ¿Y usted quién es? Y yo soy el hijo de María Mijailovna, el padre de Nastia. Y no necesitamos ayuda de trabajadores sociales. Deje de presionar mi pie con esta maldita puerta. Pues quita el pie de la puerta y váyase de aquí ahora. A ver, escúcheme. Seguiré viniendo aquí todos los días como antes. ¿Me ha entendido? María Mijailovna. Hola, Kira. Nastia, cariño. Todo bien. Soy yo, tranquila. Ven aquí, cariño. Ven aquí, mi sol. Mi niña. ¿De dónde has salido? No ha estado aquí desde hace mucho tiempo, pero vino esta mañana. ¿Y qué quiere? Es un maldito borracho. Quiere dinero para emborracharse. No se lo daré. Pero ¿cómo puedo darle algo? Si Nastia y yo no tendremos ningún dinero para vivir, voy a hablar con él. No, por favor. Solo quiere vodka. Cuando bebe un poco, se acuesta y duerme mucho. Desde luego, vodka no se lo daré. Que se marche de aquí. No tiene a dónde ir. Parece que le ha vuelto a echar su novia. Un momentito. Escúcheme. Estimado Igor, ¿cómo es su patronímico? Mihailovich. Mihailovich, soy trabajadora social y usted me impide realizar mi trabajo. Tendré que informarlo a mi director y él tomará unas medidas administrativas o incluso penales contra usted. ¿Qué? ¿Usted entiende lo que está diciendo? ¿Usted entiende? No me grite, por favor. Yo puedo gritar. Estoy en mi propia casa. Esa niña que está allá es mi hija. Y la señora es mi mamá. Su madre es una anciana con problemas de salud. Y Nastia necesita clases especiales. Usted está traumatizando a su propia hija. ¿Lo entiende? Usted entiende que vivíamos perfectamente antes sin sus servicios. Y seguiremos viviendo de puta madre sin ellos. ¿Entiende? Lárguese de aquí. Oye, el timbre. Aquí viene la policía. Y ahora le contará todo lo que quiere decirme sobre las responsabilidades y los problemas que viene de administrativa. Vídeo, lista que eres. Teniente mayor es Tupalov. ¿Ha llamado a la policía? Sí, sí, fui yo. Entra, por favor. Imagínese que esta vieja entró y rompió en mi piso y comenzó a amenazarme y me enseñó un documento falso. Comenzó a amenazarme y encerró a mi madre en una habitación. Después cerró a mi hija en una habitación y me exigió dinero. ¿Entiende? Igor Mikhailovich, tranquilícese. Sí, yo estoy tranquilo. Estoy contando lo que ha sucedido solamente. Me exigió el dinero y cuando me negué me echó un gas lacrimógeno en los ojos. Aquí está, mire. Tranquilo, ahora aclaramos todo. Tengo los ojos rojos. El spray de gas está en su bolso. Mírelo en su bolso. Pruébelo. Mírelo. Por favor, muéstrame su bolso y sus documentos. Eso. Y usted también. ¿Y yo por qué? ¿Yo qué tengo que ver con eso? ¿Soy la víctima? Es para el protocolo. Ah, el protocolo. Ajá. Entiendo, sí, claro. Siéntese. Sí, claro, ya vengo. Iré por dos papeles ya y los traigo. Gracias, Alexiano Tulevich. Pero no debería haberlo llamado a mi papá. No, no lo hizo bien, señor Borisov. Gracias por llamarme. La próxima vez, que quiera usted salvar al mundo de la injusticia global, por favor, abiertame antemano y será mi placer ayudarle. ¿Y qué le pasa a la chica? Se llama mutismo. Son las consecuencias de un trauma psicológico. La madre de Nastia murió en un accidente. Entiendo. Muy triste. Quiera, vete al coche y dale a Misha las llaves del tuyo. Adiós. Y yo espero que aquí termine esta situación. Entiende las intenciones de este tipo, de la llamada víctima. Dígame, por favor, ¿su hija siempre es tan categórica? Ni le cuento. Muchas gracias de nuevo y... Hasta luego. Hasta luego. Yo no entiendo para qué necesitas este oficio. Tú misma creas tu sufrimiento voluntariamente. No es ningún auspicio, papá. Es mi trabajo. ¿Trabajo? ¿Por diez mil al mes? Maliente trabajo. Quizás regreses a la clínica. He encontrado mi vocación y no la voy a dejar. No entiendo cuál es tu problema. Debe ser un instinto material insatisfecho o un deseo constante de cuidar a alguien. Mejor piensa en tener familia e hijos. Papá, no empieces, por favor. Otra vez no se pueden ver las caras. Tendremos que enviar a nuestra gente allí. Para que lo comprueben todas estas cámaras y muestren la sala principal. Pero ninguna muestra al interior de esta tienda. Aquí, aquí, aquí. Muéstralo una vez más. Alexia Yenatolevich. Ya es tarde. El metro no me esperará. Estará cerrado y luego, pues, no me pasa nada. Deja de quejarte. El metro está abierto y está tantas horas. Te llevaré a casa en mi coche. Muéstrame mejor esto. Es más importante. Aquí está. Para. Amplía esta foto, por favor. Ese es el máximo y la cara está borrosa. Gracias, Geno. Vamos, vete. Oh, sí. Parece que hoy no es un día de aparcamiento. Creo que usted lo hizo a propósito. En plano, llevo mucho tiempo sin pasar por estación de servicio. No, rayos. No se enfade tanto. Le compensarán todos los gastos. Y usted sabe que las compañías de seguros calculan la compensación de las partes dañadas teniendo en cuenta su desgaste. En la antigüedad de mi coche es de 14 años. Y haciendo los cálculos matemáticos, uno puede deducir que no me darán nada por este cacho de metal. Muy bien. Se lo compensaré yo misma. ¿Cuánto le debo? Bueno, yo no lo sé. Tendría que ir a la estación del centro y ver cuánto valen los daños. Esta es mi tarjeta. Llámame cuando lo sepa. Usted trabaja en el centro social. ¿Eso cambia algo? Claramente lo cambia todo. Yo también trabajo allí. Nunca lo había visto ahí. Es porque hoy tengo mi primer día. Entonces, enhorabuena. Gracias, Kira Petrosna. Sí, no se olvide de coger la factura del taller. Nicolai Alexandrovich, esta familia está en la lista de la ayuda social urgente. Hay que traerles comida y prestarles atención médica todos los días. ¿Entiende? Pero mira, Kira, cariño, entiendo todo. Pero ellos tienen un hijo sano y es capaz de trabajar. Pero si es un borracho, ¿qué le va a pasar a Nastia? Esa niña no puede vivir en este entorno. Pero esos trabajos no nos corresponden ahora, gracias a Dios. Tenemos una larga lista de personas que necesitan ayuda y usted tiene mucho trabajo también. ¿Y por qué tengo que explicarlo a todo el mundo, Dios mío? ¿Qué está haciendo ahí? Voy a renunciar voluntariamente. Y es que usted entiende que no puedo hacer nada ya. Sí, puede. Nos llevarán a juicio. Puede presentar una contradenuncia. Nos harán un escándalo. Y no necesitamos ese tipo de publicidad. Firme mi despedido, por favor. Kira Petrón. Firme, adelante. Está bien, lo pensaré. Sí, perfecto. Y yo no firmaré esto. Kira. ¿Qué más da esto, Soloriov? ¿Acaso no tienes muchas más familias a atender? ¿Tienes a Vera Borisovna, a estos, no sé cómo se llaman? La familia Kolivanov. Kolivanov. Pero no hace falta ir ahí todos los días. Y aquí se trata de una niña. Si dejo de enseñarle, volverá a su estado inicial. Kira Petrovna, mira, le presento a Marvitalevich Kurskin, nuestro nuevo abogado y su salvador. Exactamente. Marvitalevich tuvo la bondad de ofrecernos su apoyo. Y aunque no es su responsabilidad, en fin, le he comentado la situación y ahora es todo suyo. Encantada. Kira Petrovna. Mashinka. Y disculpe, si no le molesta. Así está mejor. ¿Qué estaba haciendo? Ah, yo me voy, me voy, verdad. ¿Y cómo pretende salvarme, Mark Vitalgivich? Sí, confía en mí. Kira Petrovna, si le parece mejor para no retrasarnos, podemos comenzar. Y si le parece, podemos ir allí ahora mismo. Y como puedo entender, creo que usted tiene algunas disputas casi penales, ¿verdad? Y yo me imaginaba un trabajo aburrido. Entonces, ¿por qué ha venido a trabajar con nosotros? Esa es la pregunta que me sigo haciendo a mí mismo. Y dígame, Mark, ¿qué está haciendo usted un hombre con nombre de emperadores romanos y de un carácter fuerte en la ciénaga del servicio social? ¿Y qué le respondió su amigo a Mark? Ahora él está sonriendo y al principio me pareció tan... ¿Cómo? Un poco, un poco picante y, bueno, me asusté al principio y, por favor, pare al lado de la tienda, si puede. Gracias. Gracias. Es para hacerse más valiente. No exactamente. Es un paso estratégico. ¿Este es su amuleto? ¿Cómo se llama? Simplemente un conejito. Hola, simple conejito. Soy Mark. ¿Qué quiere? Oye, y a ti ya te arrojé por las escaleras. Tranquilo, tranquilo. ¿Es usted de Solovyov y Igor Mijalovic? Desempleado, sin hogar y mal adaptado socialmente. ¿Quién dijo que sin hogar? Yo me llamo Mark Kursky y soy el abogado del servicio social. Y aunque fuera el papa de Roma, ¿qué quiere de mí? Si no quiere recibir lo que puede recibir y, bueno, no perder nada, entonces Kira Petrovna y yo nos podemos ir. Explíqueme, yo como que no entiendo nada. Vaya, bueno, pues, ¿por qué no hablamos adentro mejor? Kira Petrovna, pase por favor. ¡Ay, ay, ay! ¿A dónde va? Allá, a la izquierda, a la derecha. ¡Qué ira! María Mijalovna. ¡Qué ira! Pensamos que ya no te íbamos a ver. ¿Qué dice? Nunca las voy a abandonar. Muchas gracias. ¿Les hizo algún daño? No. Se emborracha y luego duerme todo el día. Disculpenos, por favor, les dejaremos por un tiempo. Creo que debemos hablar algo de hombre a hombre y es un tema diferente, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro, placer, por favor. Gracias, gracias, disculpe. ¿A dónde van? No se preocupe, este hombre es nuestro abogado. Ya veo. Todo va a estar bien, se lo juro. Hola, mi Sol. Mira lo que te he traído. ¿Me traes un poco de agua? No siempre fue así. Estaban juntos cuando Lena murió. Se culpa a sí mismo. Por eso abusa del alcohol. ¿Pero qué hay de Nastia? ¿Qué hay de Nastia? Igor solía ser un camionero de largas distancias. Pasaba dos días en casa y luego se iba por ahí. Nastia no estaba acostumbrada a él. Si él le traía un juguete, ella se escondía detrás de su mamá. Cuando Lena murió, Nastia se quedó callada totalmente. Pobre criatura, María Mijailovna. Tranquila, todo estará bien. Nastia todavía le va a contar poemas de Pushkin. Bueno, ¿vamos a dibujar? A ver. Y felicitaciones, señor Igor Mijailovic. Ahora usted acaba de hacerse cliente de nuestro centro social. No olvide el esfero. Gracias. Y una cosa más. Si vuelves a tocar a tu madre, te lo mostraré de una forma diferente. Y pasarás el resto de tus días en prisión. ¿Entiendes? O sea, nos hemos entendido bien, ¿no? Sí, claro, claro. Kira Petrovna, no se preocupe. El problema está resuelto. ¿Estás seguro? Sí, claro. Todo está muy bien. No se preocupen. Todo tranquilo. ¿A qué se refiere? Es un pequeño secreto profesional, pero se lo podré resvelar por el camino. Lo siento, pero me quedo aquí. Todavía tengo una clase con Nastia, así que no podría acercarle a casa. Entonces, hasta luego y nos veremos pronto. Marc Vitalievich. Sí. Muchas gracias. Sí, es una tontería. No diga eso. Kira Petrovna. Puedo invitarle a cenar conmigo esta noche. ¿Por qué no? En resumen, al principio Igor resistió, pero al final mi estrategia funcionó y ya, bueno... Y el problema ya no le parecía tan importante. Así que, todo funcionó muy bien. Si yo fuera usted, no creería tanto en sus promesas. Después de todo, es un borracho con experiencia. Y yo también soy un abogado con experiencia. Y firmamos un acuerdo por escrito. Y si lo rompe y... Hola, Kira. ¿Nos conocemos? Kira, soy Lucia. ¿No te acuerdas de mí? No. Estuve en la fiesta de cumpleaños de Anya el año pasado. Estudié con ella. ¿Recuerdas? Ah, sí, recuerdo. A usted también lo vi en alguna parte. Señorita, creo que se equivoca. Kira, lamento lo de Anya. No entiendo nada. Parecía estar bien. Bueno, me voy. Un segundo. Un segundo. Lucia, ¿cuándo viste a Anya por última vez? Hace mucho tiempo. ¿Conoces a sus amigos? Ni idea. Lucia, necesito saber todo sobre ella. Ya, ¿en serio? Ni siquiera Dios mismo lo sabe todo. No necesito saber quién era su hijo. No necesito problemas. Así que... Adiós, Maja. ¿Has fumado algo? Ahora llamo a la seguridad. Son diamantes. Me dices el nombre y estos pendientes son tuyos. Pregúntale a Anton. Él tendría que saber con quién salía de noche. Dame el otro. Anton es fotógrafo. Fuimos novios una temporada. Luego se aficionó a tu hermana y me dejó. Dime, ¿fue él quien le vendía drogas a Anya? Tal vez sí, tal vez no. Los dos iban a muchas discotecas. ¿Tienes su número de teléfono? Lo eliminé de mi teléfono. Y de mi vida. ¿Me dejas el otro pendiente? ¿Me llamas cuando recuerdes el teléfono de Anton? Anya era una persona muy alegre. No creo que haya sido un suicidio. ¿Y qué dice la policía? Quieren cerrar el caso. Me parece que alguien le ayudó. ¿Esa chica en el restaurante? ¿Lucia? Me contó que Anya y ella se habían peleado por un chico. ¿Y cuál es él? Tengo que encontrarlo. Bueno, tiene sentido sospechar de la chica porque al fin y al cabo eran competidoras. Cuénteme algo de usted. De acuerdo. ¿De mí? Bueno, mi historia es muy... Muy trivial. Algo así como... Bueno, crecí en un orfanato. Me llevó a su casa mi abuela. La mamá de mi madre. Vendió la casa para pagar los estudios. Y yo me enteré demasiado tarde cuando llegué. Ella ya estaba... Tuve demasiado lío en la ciudad. Recuerda el poema de... De Yashin. Mi padrastro murió. Mi abuela ya no está con nosotros. No pospongamos a hacer buenas cosas. Quiero... Tengo una propuesta para usted. Vamos a... Tutearnos. Mejor. ¿Y por qué no? Tú eres Kira. Y tú eres Mark. Buenos días, señoritas. ¿Ha estado en el taller de coches? Al autoservicio no fui, pero vendí mi coche y he decidido comprar esto con el dinero que obtuve. No voy a demorar más. ¿Y cómo va a moverse por la ciudad ahora? ¿El nuevo en usted? Todavía no me he acostumbrado. Bueno, iré a pie o en metro porque es más barato y es más económico y creo que es más rápido, ¿verdad? Sí, es más rápido y bueno, más barato. Venga, entrate, acerco. ¿Dónde has hecho tus estudios? En la Universidad de Derechos. ¿En la Universidad Estatal? Sí. Mi hermana Ania también estudió ahí. Pero eres mucho mayor que ella. No podrías haberla conocido. Kira Petrovna, usted puede pasar por nuestra oficina. Tenemos que arreglar algunas formalidades. ¿Cuáles? Estamos cerrando el caso. No se precipite, por favor. Ahora vengo. Tengo la información útil para usted. Bien, de acuerdo. Marc, te dejo aquí. Tengo que ir en otra dirección ahora. Bien, sin problemas. Entendido. Vale, gracias. No. Disculpe a Alexia Natulievich. No voy a quitarle mucho tiempo. Sé con quién estaba Ania ese día. Se llama Anton. Es un fotógrafo profesional. Debe ser él quien hizo aquella foto. Ania tuvo una relación con él. Ayer coincidí con una amiga de Ania. ¿Cómo se llama la chica? Lucia. Pero no conozco su apellido. Lo estudiaron juntas. A ver, le dijo cómo encontrar a ese Anton. No me lo dijo, pero me dijo que me iba a llamar cuando lo sepa. Ok, muy bien. Entonces, llámeme cuando sepa algo y no voy a cerrar el caso entonces. Pero tengo que pedirle un favor. No tomé ningún paso sin informarme a mí primero, ¿vale? De acuerdo. Bien. Gracias por escucharme. Hasta luego. Buena, ¿dónde has estado? Yo estaba aquí, cerca. Bueno, siéntate y ponte a trabajar. Hay que comprobar una persona. Sin ningún problema, jefe. Eres un vago. ¿Yo? No, yo. Muy bien. Alguien se merece un postre. Sí, sí, te lo mereces. Kira, cariño, te estoy muy agradecida. No he visto a Nastia tan feliz en mucho tiempo. La quiero muchísimo. ¿Qué hay de Igor? Oh, ayer vino sobrio y trajo un regalo para Nastia. No recuerdo cuándo esto fue la última vez. Muy bien. Quizás su vida llegue a la normalidad. O espero que sí, con la ayuda de Dios. Tidro. Estepanich. Dos, tres, cinco, seis, cuatro, dos. Tidro. ¿Aló? Estepanich. Saludes. Es Igor. ¿Cómo que que, Igor? Solo vio. Se la vi. Sí. ¿Me recuerda? ¿Dónde me perdí? Han pasado muchas cosas. Llamo. Eh, mira. Para preguntarte. ¿Qué? ¿Tú todavía necesitas un socio? ¿Sí? Ah, qué bien. Listo, bien, vale, bien, bien. Espero la llamada. Sí, bien, vale, hasta pronto. Gracias. Sí, gracias. Lucia es Ludmila Petronicheva, la compañera de clase de la víctima. También es de los niños ricos. No, es de Riazán, vive en la residencia universitaria. No estudia, bueno, demasiado bien. No tiene buenas notas. ¿No íbamos a cerrar el caso? No, Geniai, todavía no hemos encontrado buena evidencia. Alexei Anatolievich, corrí por toda la universidad como un sabueso y... Bueno, nadie sabe nada. Y tú pensaste no solo correr, también vas a pensar y analizar los materiales del caso. Papá, estoy en casa. Hola, Akira. Aquí estoy. Hola. Come primero. Bueno, y entonces tienes otra familia para cuidar. Cuéntame. No, son los mismos. La familia solo vio off. ¿En serio? Lo hemos arreglado todo. Tenemos un nuevo abogado. Es un hombre inteligente. Lo resolvió todo. Ayer no viniste a la casa por él. No fue por él, papá. Hola. Hola, Akira. Hola, Lucia. Si quieres hablar con Anton, ven. ¿A dónde? Está en el club con una tía nueva. Dame la dirección. El club se llama Maximum Joy. Está en... Lo sé, gracias. Espérame ahí y no le digas nada. Eh, una cosa más, Kira. No olvides el otro pendiente. He hecho lo que me has pedido. Ha pasado algo. Tan tarde. Mire, papá, necesito verme con una persona. Con el abogado. Te lo explico todo más tarde, ¿de acuerdo? No te preocupes. Bien. No te preocupes. No te preocupes. ¿Quieres conocerme? Manos fuera. Kira, Petrovna, ¿está todo bien? ¿Qué quieres? Está todo bien. Tenemos que hablar contigo, Anton. ¿De dónde saben mi nombre? ¿Quiénes son ustedes? El investigador de la oficina del fiscal, Alexei Borisov. Ya veo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Conocí a Ania Blasova. Sí, salimos juntos. Soy Kira Blasova, su hermana. No nos hemos visto en dos meses. Terminamos. Estuviste con ella dos días atrás en un centro comercial. ¿Quién les dijo cámaras de vigilancia? ¿Estabas con ella? Pues sí. Muy bien. ¿Os lo contó Lucia? Maldita sea. Nunca salimos con ella o tomábamos a veces. Lucia me dijo que no estás juntos por Ania. Pues yo no sé eso, es lo que ella piensa. Es su derecho. ¿Por qué te separaste con Ania? ¿Y por qué no? Esas cosas pasan. Al principio era todo bien y después la relación se deterioró. Nos veíamos cada vez menos. Luego se encontró a este. ¿A este a quién? Andrei creo se llamaba algo así, no me acuerdo. Ella vino a mí y me dijo, me enamoré, me siento bien con él. Vamos a ser amigos y será mejor para los dos. ¿Quién es ese Andrei? ¿Lo conoces? No, no lo conozco. Les vi junto una o dos veces. ¿Serás capaz de identificarle? Sí, claro. Tengo una buena memoria facial. Tengo que irme y no me permiten estar afuera. Yo no permití que te fueras. Debe ser el que le dio las drogas, no yo. Cuando Ania salía conmigo, ni siquiera podía hacer dos tragos de cerveza. Y acabo de enterarme de su adicción. ¿Qué estabas haciendo con ella en el centro comercial? ¿Cómo que qué? Ella me llamó. Para que le hiciera unas fotos en el tejado y le gustaban lugares inusuales. Yo solo hice unas fotos y ya. ¿Y después? Pues nada, fuimos a una cafetería y le pasé las fotos a su pendrive y me fui. ¿Y qué estaba planeando hacer ella? ¿En qué estado de ánimo estaba? No sé en qué estado de ánimo estaba. Estaba totalmente normal. De hecho, estaba de buen humor. Yo estaba cansado porque venía de trabajar. No me acuerdo. Bien. Mañana en la mañana vendrás a mi oficina. ¿Y para qué? Bueno, si quieres podría detenerte incluso por sospecha de complicidad. Mañana en la mañana. Lo espero. Si recuerdas algo más, llámame. ¿Qué? ¿Querías escapar? Claro que no. Me gustó tu novio de hoy. Es el investigador, Lucia. ¿Un investigador? Recuerda que yo no sé nada. ¿Por qué le dejo ir? Quiero ir a Petrovna, no hay razón. No se preocupe, él vendrá en la mañana. ¿Cree que tiene algo que ver con la muerte de su hermana? No lo sé. Lo acerco. ¿Sí o no? No, tranquila. Yo... Mejor me iré a dar un paseo por acá. Como quiera. Claro, le informaré. Hola. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Qué tal está? ¿Puede hablar? Está en shock. Tiene una conmoción cerebral severa. Lucia. ¿Me reconoce? ¿Qué ha pasado? Salí del club. Y él me atropilló con su coche. Iba directamente hacia mí. ¿Se acuerda del coche? No. No recuerdo más. Lucia. ¿Fuantón? No recuerdo. Me duele mucho la cabeza. ¿Y tú qué tienes? No hay marcas de frenado. El conductor estaba borracho y lo hizo a propósito. ¿Hay testigos visuales? Tampoco, creo que no. Llévenme al hospital, por favor. Me duele mucho la cabeza. Doctor, la van a llevar al hospital de urgencia. Sí. Con lo que la luna sale individual, es un atestigo importante. Sí. Gina, llama al médico de jefe del hospital y albísale. Vamos. Tienes muy buenos compañeros de trabajo. Bueno, mira. Creo que está lista nuestra jirafa. ¿Parece? Se parece más bien a un elefante con un cuello muy largo. Y un elefante no puede tener unas manchas como esas. Tienes razón. Es un elefante con varicela. ¿Por qué os burláis del señor? Ha hecho todo lo posible. María Mijalovna, Kira tiene razón. Esta jirafa está lejos de ser perfecta y... Tenemos que ir al zoológico y refrescar la memoria. Muy bien, Iros. ¿Y qué tal si vamos juntos ahora? ¿Ahora? ¿Y por qué no? Ahora tengo un poco de tiempo libre. ¿Y tú? María Mijalovna no está en contra. Claro que no. Estaré muy contenta. Está hecho. Entonces, vamos al zoológico. Es lo mismo. Bueno, Gena. Hay que colocar a nuestros agentes alrededor de la casa y a todos los clubes nocturnos. Sí, se fue el antón. Sin ti, los real problemas sí se fue. Bien, no deberíamos soltarlo. Escucha, si eres tan inteligente, ¿por qué te despidieron del otro lugar de trabajo? Haz lo que te piden. No me despidieron. Me fui yo mismo. Y no debería insultarme a Alexei y a Anatolyevich. ¿Me puedo oír? Adelante. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Si te digo la verdad, yo aquí no estoy haciendo esto por un interés propio. ¿Y qué interés tienes? Quiero ganarme el derecho a una cena más contigo. Consideré que ya lo tienes. ¿Y cuéntame sobre su infancia? ¿En serio? Sí, empecé a esconder de mis amigos el hecho de que había estado en el extranjero. Por ejemplo, en Alemania. ¿Y para qué lo escondías? Porque estudiaba en un colegio normal y corriente. Pocos de mis compañeros de clase iban más allá de la casa de campo de sus abuelos. Esto es verdad. Esto es verdad. Brindemos para los tiempos. Y yo recuerdo haber envidiado a mi vecino que tenía un coche extranjero nuevo. No entendía por qué tenía tan mala suerte con mis padres. Así que un día le pinché las ruedas de su coche. Dios mío, ¿qué tonterías te estoy contando? Y yo envidiaba mucho a mis compañeros de clase porque venían al colegio en tranvía. ¿Te lo puedes creer? Le rogaba a mi mamá que me dejara montarlo. Porque me traían y me llevaban en coche. Era tan aburrido. Esta canción es de mi película favorita. La protagoniza... Franco Nero. Sí, sí, sí. ¿A ti también te gustan las películas antiguas? ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero sí me encantan las películas antiguas. ¿Vamos a bailar? No, Mark. No he bailado en cien años. Y yo en doscientos. Y yo en doscientos. Gracias por ver el video. Aló, Kira Petrovna. ¿No le he despertado? No, ¿qué ha pasado? Lucia está en el hospital. Casi fue atropellada por un coche. ¿Está viva? Sí. Creo que de hecho fue por una razón. Anton no ha venido a interrogarlo hoy. ¿Y qué dice Lucia? Ella aún no ha dicho nada. Estamos buscando a Anton, pero como que se lo tragó la tierra. Quiero hablar con Lucia. ¿En qué hospital está? Está en el hospital de emergencia. Pero es demasiado tarde. Le visitaremos mañana. El hospital de emergencia. De acuerdo. Nos vemos mañana. ¿Y quién era él? Borisov, el investigador. ¿Y qué quería? ¿Recuerdas la chica del restaurante? La atropelló un coche. ¿Será que él se enamoró de ti, Kira Petrovna? ¿Estás teloso? ¿Has rezado esta tarde desde Mona? ¿Cuál es la chica del restaurante? ¿Por qué me quedó? ¿Eres un mammón? Aló, Kira, ¿dónde estás? Buenos días, papá. Lo siento, me quedé en casa. Oye, haberme avisado antes. ¿Habíamos quedado o que ibas a vivir conmigo en tiempo? Es que no he podido venir. ¿Vendrás en la tarde? Sí. ¿Y tú no quieres contarme algo? Te lo contaré en cuanto lo tenga más claro. Está todo bien, papá. Perdona, llego tarde. Te llamaré más tarde. Bueno, adiós. Lucia. Lucia Eskira. Lucia. ¿Estás dormida? ¿Qué era, Petrovna? No habíamos quedado o ir al hospital juntos. ¿Por qué no me ha esperado? Lucia podía haberme dicho lo que no se habría atrevido a decir en su presencia. ¿Se da cuenta que el asesino podría haber estado en la habitación? Me ha asustado muchísimo. Tiene que agradecerme por haber sido yo quien la encontró y no otro. De lo contrario, usted tendría muchos problemas ahora. Le pido perdón por asustarle y dígame con quién estaba anoche cuando le llamé. Escuche, creo que está pasando todos los límites. Lucia Eskira, Petrovna. Estoy investigando este caso. Y cualquier detalle insignificante puede ser significativo. Mi vida privada no es asunto de nadie. Estuve con un hombre. Su nombre es Mark. Es mi colega. Es muy buen abogado. ¿Está satisfecho con mi respuesta? Lo suficiente. Los invitados se inclinaron ante el duque, se dieron la vuelta y se fueron. Kira Petrovna. Nastia, está durmiendo. Siéntese, por favor. Necesito hablar con usted. Lo escucho, Igor Mikhailovich. Kira Petrovna, me gustaría disculparme. ¿Por qué? Bueno, por lo que ha vivido usted y por lo que ha tenido que aguantarme todo este tiempo. Y es verdad. Olvidemos esta historia. Bien, olvidémosla. Yo le estoy muy agradecido por cuidar también de mi mamá y de Nastia. De verdad, le estoy muy agradecido y no tengo dinero ahora y de lo contrario le agradezco su amabilidad. ¿Qué dice? Las quiero mucho a las dos. Yo le estoy muy agradecido por cuidar también de mi mamá y de mi mamá y de mi mamá. Yo he estado ocupado todo el día. He estado recogiendo los papeles porque mañana en la mañana me iré a Krasnoyarsk a trabajar. Un compañero mío ha encontrado un trabajo para mí. ¿Qué noticia más buena? Sí, a partir de ahora trabajaré mucho por el bien de mi mamá y de Nastia. Espero que todo le vaya muy bien. Yo también. Espero que así sea. Bueno, ¿y qué? ¿Casamos a algunos jabalés? ¿Ves? Ganamos. No, no me gusta cazar. Cambio iría a pescar con mucho gusto. Uy, el pescado es buena idea. Mi Irina hace una rica sopa. Llévala con nosotros. Irina, ¿acaso no era Natasha? ¿Natasha? Esa Natasha no era nada comparada con mi Irina. Uy, Irina fue testigo en el caso de Colochia. ¿Se acuerda? Esa cocinera. Escucha. ¿Cómo es que tú las encuentras? Gracias a mis genes. Me parezco en eso a mi abuela. Mire, lo más importante aquí es concentrarse, decir unas palabras concretas, unos elegios, unas flores y ella es tuya. Suena muy fácil hacerlo. ¿Te has enamorado una vez? Sí. Lo estuve. ¿Sabe? Qué guapas son las chicas de Georgia. Y todavía estoy soñando con ella en mis sueños. ¿Y por qué no te casaste? No se dieron las cosas. Bueno, ¿y qué? ¿Cuándo vamos a pescar? Ayer. Buenas. Necesito hablar con Kira Blasdoba. ¿Kira? Sí, soy yo. Es para usted. Quédeme aquí, por favor. ¿Aquí? Sí. Muy bien. Gracias. ¿Eso es todo? Sí. 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 ¿Qué? Sí. 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 Alexia, Natolivich. Buenas tardes. Lo siento mucho, pero tengo muy poco tiempo. Ah, sí, sí. Por supuesto. Quiera Petrovna, está guapísima hoy. No le recuerdo ver tan radiante antes. Debo haber dicho algo estúpido. ¿Quién le regaló esas flores? Un amigo. Me ha invitado para preguntarme sobre mi vida personal. Sí, hoy no, no, no. Muy bien, lo escucho. ¿Quiere un café? No, gracias. Estoy apurada. Me está esperando un taxi. Ah, no ha llegado en su auto. No, voy a visitar a alguien. Ah, visitar. Bien. Bueno, no le retengo más. Y si quiere, bueno, váyase. ¿Le puedo ayudar? Hasta el taxi. Alexia, Natolivich. ¿Está usted bien? Discúlpeme, yo... Yo... Mejor en otro momento hablaremos. Voy a comprobar el plato principal. Bueno, ¿y qué le impresiona? Demasiado. Usted tiene muy buen gusto. Es muy bueno. Escucha, Mark. Si se refiere a Akira, no... No se preocupe. Yo no quiero hacerle daño. Y está bien. Si tomas del pelo Akira, vas a arrepentirte mucho. Y si no, te ayudaré. Y tendrás una casa parecida. ¿Lo entiendes? Entendido. Pero esto no necesito. Vamos adentro, altruista. Vamos adentro, altruista. Mark. Tengo algo que pedirte. Le escucho, Petra Genovic. Después de lo que pasó con Ania... Akira no puede estar sola. Y yo lo entiendo. Pero esto no es tan fácil de lograr. Desde muy pequeña ha sido independiente. Por lo que veo, no tienes mucho dinero. Y yo no me quejo. Y está bien que no te quejes. Toma. Esto es para el principio. Yo tengo mi dinero, Petra Genovic. Muy bien. Consideremos que esto es un avance. ¿Un avance? ¿Para qué? Me gustaría contratarte. Y este es el primer pago. Aquí está es. Sí, le estaba mostrando a Mark la colección de pipas. Muy cierto. ¿Vamos a la mesa? Sí, vamos. Venga, vamos, vamos. Venga, pase usted. Bien. ¿Qué tal te pareció mi papá? Es un hombre de carácter muy, muy fuerte. Un verdadero hombre. ¿Te ofreció dinero? Me ofreció trabajar con él. Te quiere mucho y se preocupa por ti. ¿Qué más te ha dicho? Hablamos de tu hermana. Él no quiere que interfieras en la investigación. Mi papá es como siempre. Kira, tal vez él tenga razón. Pensaba que me entendías. Yo te entiendo. Te estoy tratando de ayudar, pero nos preocupamos por ti. Pare al lado de la casa, por favor. Gracias. ¿Lunio? ¿Lunio? ¿Eres tú? Se ha equivocado. Tengo un apellido diferente. Hoy lo siento mucho. Es que se parece muchísimo a un antiguo, a un compañero de la clase. Tiene la misma cara. Lo siento mucho. Hay muchas personas con las caras similares e incluso hay una teoría al respecto. Se la contaré en otro momento. Hoy, discúlpeme. No pasa nada. Kira, vamos. Hasta luego. Hasta luego. He dejado mi pendiente en el taxi. ¿Se perdió algo? Ah, sí. Se me cayó un pendiente. ¿Cómo se llamaba aquel compañero suyo? Andrei Luniov. Ya veo que no es él, porque es un chico más flaco y tartamudea. En cambio, aquel era mucho más grande. Kira, discúlpeme, yo... Ya lo tengo. Aquí está. ¿Hola? Soy Anton. Tenemos que vernos. Anton, te está buscando la policía. Sí, lo sé. No fui yo. Oye, puedo explicártelo todo, mostrarte todo. ¿Qué vas a mostrarme? He encontrado unas fotos donde está Aña y Andrei. Tienes que verlas. ¿Dónde estás? Estoy en el club. Hay mucha gente aquí. No podría hacerme nada aquí, estoy seguro. ¿Está ahí? No, no lo he visto. Mira, yo no atropellé a Lusa. Yo tuve miedo de que la policía sospechara de mí y decidí esconderme. Ven cuando puedas, más rápido, ¿vale? De acuerdo, quédate en el club. Ahora mismo vengo. ¿El detective te ha llamado de nuevo? ¿Qué ha pasado? Tengo que irme con urgencia. ¿A dónde irás? Iré contigo. No, iré con Borisov. Hola, Alexia Natolivich. Es Kira Vlasova. Perdón por una llamada tardía. Acabo de recibir una llamada de Anton. Tiene las fotos de Andrei. Está en el club. De acuerdo, iré a buscarlo. Puedes esperar un momento. Me he visto, fumo y nos vamos. No, Mark. Te quedas aquí. ¿Y por qué? Mark, me voy con Borisov. ¿Y si esto es una trampa? Quédate en casa, por favor. Te lo ruego. Esta es mi historia y no quiero que nadie interfiera. No, no, por favor. ¡Gracias! Acuchillado en el cuello, a la arteria carótida está cortada, la muerte fue instantánea. ¿Qué podría haber sido aquí? Llevaba un traje negro, no vi su cara. Salí por un par de minutos y cuando regresé, Antón ya estaba en un charco de sangre. La maleta parece ser de cámaras de fotos, pero la misma cámara no está. Dudo que lo mataran por la cámara. Voy a revisar las cámaras de vigilancia. La puedo llevar a la casa. Estoy bien, Alexia Natolivich. No se preocupe, iré sola. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Quiero a Petrovna. Yo le llamaré mañana. ¿Cómo estás? qué ha pasado te contaré todo mañana tengo mucho sueño azúcar tienes cigarrillos quiero fumar sí en la chaqueta en el bolsillo derecho ¿lo encontraste? sí ¿y el encendedor en dónde está? ¿dónde está el mechero? déjame, yo iré por él ¿está pasando algo? nada, ya no quiero fumar ¿todo bien? ¿qué fue lo que pasó ayer en la noche? al final no vino debe haber escapado rayos me olvidé de una reunión urgente, es en media hora discúlpame, pero no podré desayunar contigo ahora claro, vete abonec me olvidé me olvidé me olvidé Alexei Anatolyvich, Eskira Vlasova. Gracias, estoy bien. ¿Podría comprobar a una persona? Apunte. Mark Kursky. He estudiado en la misma facultad que Anya. Tendrá mi edad. Tengo su foto, se la puedo enviar. Gracias, espero su llamada. Mark Vitalyvich. Hola, ¿dónde está Akira? Estaba de paso y decidí visitar a Nastya. Ah, muy bien, entre, entre, por favor. Sí, Alexei Anatolyvich. Ese estudiante nunca ha estado en la universidad. Le he mostrado la foto de Mark al decano y él le reconoció como otra persona. Se llama Andrea. Andrea y lo unió. Creo que es él. Se fue esta mañana. Debe haber sentido que me di cuenta de quién es. Muy bien, lo espero en mi casa. Coge el puto teléfono, Mark. O como te llamas. Gena, escribe. Luniov Andrei Vasilevich. Nacido en 1980. Registrado en TIERD. Vamos. Aló. Hola. Sí, hola. Dime, cariño. ¿Dónde estás? Te he llamado mil veces. Yo lo sé. Sabes que lo sé todo. ¿Tú crees que soy un tonto? Espero que tampoco seas tonta. Así que tienes que bajar las escaleras. Sentarte en mi coche y los tres iremos a dar un paseo. ¿Quiénes los tres? Tú, yo y Nastia. Mark, tranquilízate. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo como nunca antes. Sin embargo, tú pareces estar nerviosa, mi amor. Te aconsejo de que te apures y te sientas en el carro ahora mismo. Y no te atrevas a llamar a tu papá y a Borisov. A Nastia y a mí nos va a gustar este paseo. Así que apúrate. Hola, Kirapetrovna. ¿Vamos de paseo? Vamos, vamos. 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 ¿Qué quieres? ¿Cómo has arruinado todos mis planes? Tendré que inventarme una nueva historia. Necesitaré algo de capital para eso. El dinero. Pásame el teléfono. ¿A dónde vamos? Derecho. Adiós. Aló, Gena. Rápido. Llama a la policía de carreteras y envíales el número de Kia Blasova. Y también la foto de Lyunov. Hay que detenerlo. Bueno, vámonos, vámonos. Vamos rápido. Démonos prisa. Vamos a darle una visita a tu querido papá. Querido Akira. No está en casa. Está trabajando. Sí, lo sé. Y mejor así. No sé dónde tiene el dinero. Tú lo sabes. Tú sabes todo. No te hagas la que no sabe. Todo es culpa tuya. Yo quería una vida normal. Quería una relación normal. Quería casarme contigo. Quería tener hijos y todo ese dinero. Pero no. Tuviste que meter tu nariz en este caso. Para llegar al fondo de todo esto. Has resuelto todo. ¿Verdad? Ahora es mi turno de resolver las cosas. Ahora es mi turno de resolver las cosas. Te esperaremos aquí. Ve. Yo te confío. Tú no te muevas. ¿Qué? Lo que he hecho. No te muevas. Todo. Y ya está. Y ya está. ¿Por qué tampoco? Es todo lo que había en la caja fuerte. ¿Me mientes? Está bien, no soy codicioso. Al menos no tan codicioso como parece. Déjale a la niña. La dejaré. Pero más tarde. Siéntate en el asiento de atrás. Entra. Me siento locos. ¿En dónde la encontraron? Está bien. Está yendo a la casa de su papá en el pueblo de Serquí. Vamos, date prisa. Coge a algunos agentes y ve para allá. Gena, no hay tiempo. Vamos, date prisa. Luego me lo explicas. Vaya, rápido. Vaya, rápido. Vamos. 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 Salgan. Las niñas primero. Corre lo más rápido posible. ¿Me has entendido? Corre. 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 Mierda. Corre. Corre, rápido. Corre. 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 ¿Cómo una persona puede respetar a otra a sí misma si no intenta respetarse y ser mejor de lo que es? Bernard Shaw Bonito, ¿verdad? ¿Te gustó mi truco con las luces? Fue genial, ¿verdad? ¿Y si no hubieras interferido en el caso? Sobre todo tú. Dios mío. ¿Para qué has interferido? No lo entiendo. Todos los secretos algún día salen a la luz. Mark o André, no sé cómo te llamas. ¿Por qué mataste a mi hermana? Ella misma se mató. ¿Tú le diste drogas? Solo le di a probar un poco. Pero ella me pidió más y más. Era una niña tonta. Perdí tanta fuerza con ella, dinero, tiempo. Madre mía. Una temporada estábamos juntos, otra nos separábamos. Te amo, no te amo. Me harté de eso. Y quise hacerle la propuesta en el tejado. Y ella se burló de mí. Por eso la mataste. No tienes corazón. ¿Qué tú hablas del corazón? Mi corazón es 200 veces más honesto que el tuyo. ¿Alguna vez te han pegado? Sin más. Sin ninguna razón. Tres veces al día. ¿Alguna vez has estado encerrada en sótano con ratas? Sin una gota de agua y sin una miga de pan. Y tomando de tu propia orina. No te hemos hecho nada malo. Cállate o morirás un poco antes del tiempo. Me vas a matar de todas formas. Y querías viajar en tramvay. Maldita princesa. ¿Y te gusta limpiar la mierda de los ancianos? ¿Y para qué? Dime, ¿para qué? ¿Quieres que la gente piense que eres bonita y buena? Todos son unos malditos drogadictos que buscan su dosis de aprobación. O tal vez estás intentando conseguir el perdón de tus pecados. Mi papá no te ha hecho nada malo. Ustedes son como ellos. Tienen de todo. Tienen demasiado. Y las personas como yo son violadas por esos putos culos. ¿Has visto esto? Pues... Es el legado de mi papá. Es un regalo. Para recordarlo. ¿Entiendes? Escucha, Mark. No, aquí escúchame tú, cariño. Cállate y escucha. Estoy más que harto de todos ustedes. He visto tanta sangre y sudor. Cállate y escucha. Un día me desperté y me dije, saldrás de esta mierda. Y lo hice. Yo mismo lo hice. ¡Yo mismo! ¿Por qué no soy como ustedes? Me gané mi felicidad yo mismo. Y añado poco a poco el valor a los privilegios, los cuales vuelven locos a los demás. No me quejo que los dioses no me dieran. No puedo evitar que los zares luchen. Y no me importa lo que escriban aquellos periódicos y lo que escriban esas revistas en Gora Gora. Estas son solo palabras, palabras, palabras. Necesito otros derechos. Necesito verdadera libertad. O bien, dependemos de un zar o de otras personas, ¿qué más da? No pretendo preocupar a nadie. Quiero preocuparme solo por mí mismo. No quiero depender de otras personas. Quiero irme solo a algún lugar donde pueda estar tranquilo y libre de todas estas personas. Quiero ver la belleza celestial alrededor, aquí y ahora. Quiero ver la verdadera realeza de la naturaleza ahora. Y saber a qué se siente gozar del dinero y de la buena vida. Quiero ver la verdadera realeza. Quiero ver la verdadera realeza. ¿Qué? Sí, con cuidado. Ok, muy bien. Oh, aquí están. Gena, estás loco. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Llévatela a la casa. Ella misma me pidió que la llevara aquí, eso es lo que he hecho. Deja de tonterías. Ella tiene mutismo. ¿Qué? Mutismo, ella no habla. Ella no está nada muda, está totalmente bien. ¡Kira! God, mira. ¡Kira! ¿Qué has dicho? Repite, por favor. No vas a morir, ¿verdad? No, mi amor. Espera. Espera. Kira Petrovna, yo iré a visitarla en el hospital. Muchas gracias. 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 Gracias.